La Asociación por la Defensa del Patrimonio de Bilarcía es una asociación constituida hace más o menos tres años. El objetivo principal es defender lo poco que queda del patrimonio que tenemos en este momento en nuestro pueblo. Muchos de los edificios emblemáticos y de todo lo que teníamos está destruido. Y tenemos que reconocer que nuestro trabajo a veces es un poco frustrante, porque de lo que había ya queda muy poco y de lo que queda es dificilísimo restaurarlo y más en este momento que no hay fondos para estas cosas. La asociación surge a través del derribo de los bancos de Rabella, una comisión ciudadana que dijo que hasta aquí llegamos. Y a partir de ahí hicimos una pequeña comisión, reunión, y nos conformamos como asociación. Lo que hacemos normalmente es escribir, hacer escritos tanto al Consejo como a todas las instituciones posibles para conseguir financiación, para restaurar lo que nos queda. Es una labor bastante ardua, bastante lenta, porque la burocracia ya sabemos que es muy lenta. Hay ciertas cosas que no son de gran calado que es muy posible que se puedan hacer en Bilarcía para recuperarlo. El frente de batalla que tenemos en este momento más importante está precisamente en el Castro. Es este edificio que fue el primer colegio que hubo en Bilarcía, el Colegio San Gacisco, data del año 1886-87. Y estamos tocando todas las instituciones posibles para intentar conseguir la financiación, por lo menos, para adquirir ese edificio como un bien público. Que esa fuese la biblioteca por excelencia de Bilarcía. Cuando haya posibilidades de restaurarlo, pues que se pueda restaurar, claro. A mí me gustaría ver Bilarcía con los elementos que tiene históricos restaurados. Cada elemento histórico que se pierde de nuestro pueblo es parte de nuestra historia que se pierde también. Y con esto me refiero a Bilarcía, Carril y Bilarción, por supuesto. Tres zonas que tienen una historia realmente apasionante. El museo es una de las cosas que llevamos proponiendo desde hace tiempo. Un museo que sea permanente. Tenemos grandes autores en Bilarcía, tuvimos grandes autores, grandes pintores, grandes tallistas. Escultores. En sí, la historia de Bilarcía ya es muy rica. Sería un museo temático. Una parte de historia y una parte de todas las obras de arte que hay en este momento. Una de las luchas que tenemos es precisamente en el auditorio, en los bajos del auditorio. Hay unas tallas extraordinarias, unos muebles tallados, teoria los de Rivas Briones. Artista reconocido nacionalmente e internacionalmente. Y está en un estado penoso de abandono. Creo que es más, en algunos casos, como este concretamente, es un caso más de voluntad política que de cuestiones económicas, yo creo. Nosotros, obviamente, estamos haciendo un trabajo que es de interés general. Sin ánimo de lucro, por supuesto. Y nos duele, de verdad, es que a veces tenemos que enfrentarnos con el Concello en algunas cuestiones. Y quizá el Concello no llegue a entender, o no logra entender, que lo que nosotros queremos hacer es, bien, de interés general, tanto para el Concello como para los ciudadanos de Bilarcía, que es recuperar su historia. Cuando podemos ser una asociación beneficiosa en algunos momentos, en otras, pues somos una asociación molesta. Tocamos un poquito la fibra que no le gusta demasiado a los políticos, eso sí que es verdad. La UF es un proyecto de la asociación enfocada a hacer una labor de concienciación. Toca muchísimos temas. Hay una parte histórica muy importante, con buenos colaboradores. Y hay otra parte fotográfica del patrimonio que nos queda actualmente en Bilarcía y que está abandonado o a punto de desaparecer. A ver, cuando uno invierte tiempo y esfuerzo en una cuestión como esta, que es la asociación y la lucha por el patrimonio, yo creo que hay algo importantísimo que es la satisfacción personal. Cuando quieres a tu pueblo, pues lo que quieres es ver que tu pueblo esté en buenas condiciones, que se conozca su historia, que se conserve su patrimonio. De ver que has hecho algo, que has hecho algo por tu pueblo. Se nos ha chacó muchas veces de la asociación política, de estar con un partido en un momento determinado, con otro partido en otro momento determinado, y no es verdad. Quien esté en cada momento en el Concello es irrelevante. De hecho, hay una circunstancia muy curiosa, y es que todos los que estamos en la asociación tenemos ideas políticas diferentes. Cada uno personalmente puede hacer sus sugerencias, sus comentarios a nivel personal, pero cuando estamos en las reuniones de la asociación, las ideas políticas las dejamos siempre fuera. Y es necesario además, porque el único fin que tenemos es el fin de la recuperación. Y la recuperación haciendo las gestiones que sean necesarias. Lo que sí echamos en falta muchas veces es el compromiso de la ciudadanía con la asociación. Observamos algo muy curioso, y es que cuando en nuestro perfil de Facebook ponemos alguna foto antigua de cómo era Villarcía, pues la aceptación es muy buena. Pero cuando entramos en temas que son un poquito más delicados, como es la lucha por recuperar algo, y para acceder a esa posible recuperación, pues tenemos que enfrentarnos. La Diputación o el Concello de Villarcía, pues bueno, hay como una falta de apoyo ahí. Y las personas yo creo que se involucran un poco en ese sentido. Hay algo curioso, cuando alguien viene a Villarcía, y eso lo comentamos muchas veces, y te pregunta por la parte histórica de Villarcía. Pues no hay parte histórica, es que realmente en Villarcía ya no hay parte histórica. Hay solo unos elementos aislados. La riqueza patrimonial en este momento la tiene Villarcía Mica Reín, sin ningún tipo de dudas. En cambio, está la otra parte, que es que cuando nosotros vamos a algún sitio, lo que hacemos es preguntar dónde está la parte histórica. O sea, cuando estamos dentro de nuestro pueblo, no luchamos por conservar lo que queda de nuestra parte antigua. Pero cuando salimos, queremos ver la parte antigua de todos los pueblos que visitamos. Es así, ¿no? Sí, yo creo que es una labor de concienciación, sobre todo. No podemos permitirnos el lujo de perder absolutamente nada más. No hubo un solo alcalde que no contribuyera a deshacer patrimonio. Es que no hay excepción. O sea, no hay excepción. Desde los años 30, que yo creo que fue la Villarcía más bonita como pueblo, la Villarcía más visitada, una Villarcía turística a nivel nacional. Yo creo que se fue destruyendo y no hubo absolutamente ningún regidor, ni ningún alcalde, ni ninguna corporación que no contribuyera a deshacer nuestro pueblo históricamente. Es una desgracia, pero es así. Es difícil predecir si dentro de 100 años, pues, los edificios que se están haciendo actualmente seguirán aquí. No lo sé, o sea, yo no sabría contestar esa pregunta. O muchos edificios existirán y serán patrimonio en ese momento también, ¿no? Y lo de los bancos de Ravella, que yo creo que tienen una relación importante, es que mucha gente nos reprochaba que, bueno, eran aquellos bancos y que aquellos bancos, pues, bueno, pues ya se habían destruido y que estos ya no son lo mismo. Pero, claro, dentro de 100 años, si están ahí, esos bancos volverán a ser patrimonio de Villarcía, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!